Hoy aprenderás a cómo hacer una granja generadora de Ender Dragons, pero para que esto funcione deberemos de ir a la versión 1.16.200, ya que en esta versión específica ocurrieron tres fallas en el juego, las cuales en conjunto permitían la creación de esta granja. Siendo que para comenzar el proyecto debí invocar nuevamente a la dragona, pero había un problema, si yo restauraba la dragona, todos mis End Crystals alrededor de cada pilar de obsidiana serían destruidos, así que para evitar esto me dispuse a mover todos los Ender Crystals fuera del área de los pilares, teniendo que mover uno por uno individualmente para cada pilar de la isla. Una vez terminé de moverlos, era momento de comprobar que mi teoría fuera cierta, así que veamos. Primer portal, no los destruyó, ok, ok, segundo, tampoco los destruyó, tercero, tampoco están destruidos, cuarto, están intactos, quinto, igual intactos, sexto, intactos, séptimo intactos, octavo intactos, noveno intactos, décimo intactos, se pudo, están todos perfectos, todos están perfectos. Con la dragona ya presente, era momento de comenzar a utilizar el primer bug de esta versión, en el cual utilizaríamos letreros para destruir cualquier bloque del juego, pues iba a eliminar toda la bedrock de ese portal, dejando únicamente la base, esto con el propósito de hacer una cápsula en la cual atraparía a la dragona, pues en el centro del portal, colocaría un bloque de End Gateway, el cual dejaría en un estado de congelamiento a la dragona. Ahora debería construir una torre de Endstone en las coordenadas 0, 0, la cual llegase hasta la altura 245, y si todo el proceso lo había hecho bien, ahora solo quedaba cerrar y abrir el mundo, revelando así el próximo bug que utilizaríamos para crear la granja. ¡Les voy a mostrar lo que pasó! ¡Les muestro! ¡No, no, 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 no! ¡Sí, sí, sí! ¡Generé un End Gateway en la altura máxima en el centro! Como pueden ver, pude generar un End Gateway en el centro, en la altura máxima del juego, en el centro del mapa. Les agradezco mucho el apoyo. ¡Ah! ¡Ahí viene la dragona! ¡No jodas! ¡Oh! ¡No! ¡Qué dios! ¡Wow! ¡Hermano! ¡Qué demonios! Ahora tendría que repetir el proceso bajando hasta donde la dragona se renderizase. La cosa es que no sería tan sencillo, siendo que en este caso debería destruir toda la Bedrock del End Gateway para generar otro. ¡Ahí está, gente! ¡Tenemos el primer End Gateway desbloqueado! Ahora lo que se tiene que hacer siempre es ir destruyendo todo. Veamos qué sucedió. Creo que sí funcionó. ¡Oh! ¡Sí funcionó! ¡Oh! ¡Dos End Gateways generado perfectamente uno encima del otro acoplado! Cerramos el juego. Si ya me sale, significa que ya sé cómo sirve. Que ya ahora sí ya tengo el procedimiento perfecto. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Soy lo máximo! ¡Soy lo máximo! Y ahora lo que tenemos que hacer es bajar tres bloques. Entonces si estamos en 263, tenemos que bajar a 230. Entonces, uno, dos y tres. ¿Vale? Ahora subimos. ¡Pum! ¡Pum! ¡Y pum! Ok, gente. Ya estaría. Finalmente está limpio. Y entramos y se va a generar el nuevo End Gateway. ¡Pum, baby! No, gente. Miren lo que acaba de pasar. El End Gateway, miren dónde se generó. Miren dónde se generó el siguiente End Gateway. Este fue el límite, gente. La torre ya estaba hecha, siendo un pilar importante en este proyecto. Pero dejando las bromas de lado, ¿para qué hacemos esto? Sucede que los End Gateways son bloques muy importantes, pues estos son portales los cuales funcionan mediante coordenadas. Si nosotros logramos conseguir el intent de End Gateway como en episodios anteriores y lo colocamos en el suelo, este End Gateway toma el tipo de entrada. Sin embargo, el jugador no tiene la capacidad de asignarle unas coordenadas fijas, por lo que estarán en las coordenadas predeterminadas, las cuales son 0, 0, 0, 0, es decir, una caída inminente al vacío. Sin embargo, en esta versión, la dragona tiene la capacidad de modificar estos valores, siendo que cada End Gateway que hemos generado utilizando a la dragona, tiene como coordenadas resignadas el sitio donde la dragona fue atrapada inicialmente. Ahora que sabes esto, deberemos utilizar el siguiente bug, el cual consiste en crear una pista de obstáculos en la cual la dragona deberá estrellarse, pues afuera de cada pilar de obsidiana, construiré vigas de End Gateways, las cuales atraparán a la End Dragon. Perfecto, se quedó glitcheada. ¿Ven? Este es el propósito, gente. Vamos a empezar a glitchear a la dragona muchas veces. Ya se generó una prisión. Esto literalmente es una prisión. Sé que parece un poco absurdo, pero estamos haciendo actualmente una prisión. Para la dragona. Ya está. Vamos a hacer copia de seguridad, gente. Con los pilares construidos, era momento de perseguir a la dragona, obligándola a estrellarse con los End Gateways, siendo que habitualmente quedaría glitcheada. Pero con cada intento nuevo, ella estaría consiguiendo una nueva habilidad. ¡Oh! ¡Oh! ¡Lo vieron! ¡Lo vieron! ¡Lo pudieron ver! ¡Lo pudieron ver! ¡Lo pudieron ver! ¡Allí está! ¡Allí está de nuevo! ¡Lo pudieron ver ahora sí! ¡Lo pudieron ver! ¡Cómo se teletransportó! ¡Otra vez! ¡De nuevo! ¡Allí está de nuevo! ¡Vale! ¡Vale! ¡Ya encontró una ruta! La dragona ya está en contra de una ruta, parece ser... ¡Oh! ¡Volvió a teletransportarse! ¡Sí, sí! ¡Vieron! ¡Cómo apareció otra vez! ¡Genial! Pero al igual que con la torre, este experimento tendrá consecuencias. Pues si nosotros nos teletransportamos dentro de uno de estos End Gateways, notaremos que las coordenadas han sido modificadas. Pero en esta ocasión, algo habría cambiado. Ok, me tepio aquí, pero no es donde estoy buscando. ¿No? ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Está funcionando, gente! ¡Están viendo, ¿no? Lo que está pasando, lo que está haciendo la dragona, ¿no? ¡Está creando End Gateways, gente! ¡Les presento mi proyecto! ¡Las lunas de Saturno! Cada vez que la dragona está viajando por un End Gateway, está generando unos nuevos. La dragona está generando esto. ¡Miren! ¡Miren esas! ¡Miren esa! ¡Miren esa de allá! Con cada minuto que pasaba la granja, estaba llegando por fin a su punto de utilidad. Pero esto no era suficiente. Pues si quería maximizar su eficacia, debía hacer unas pequeñas modificaciones. Pues iba a colocar púas al final de cada barrote, para que así fuese más sencillo atrapar a la dragona. ¡Mira! ¡Mira! ¡Ya cayó! ¡Ya cayó uno de los picos! ¡Cayó uno de los picos! ¡Qué diferencia, joder! Con los picos, ¡qué diferencia, qué diferencia, qué diferencia! Y si todo este sistema había salido bien, el proyecto debería funcionar correctamente. Por lo que ahora solo tenía que verificarlo, adentrándome nuevamente a uno de los End Gateways. Acabamos de ver cómo fue que por ahí se fue la dragona. Vamos a ver si funciona. Con curiosidad o simple instinto, el jugador avanza. Todo es distinto. Tras esfuerzo y lucha, lo ha logrado al fin. Y el viento lo lleva más allá del confín. ¿Quién podría saber, que al volar con dragones, sería el primero en romper los rincones? Proyecto Dragon Bagedón ¡Ay! ¡Ay! ¡Oh! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Ay Dios! ¡Son un chingo! ¡Son un chingo! ¡Oh! ¡Sí! 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 ¡Gente! ¡Gente! ¡Sí! ¡Gente! ¡Miren! 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 ¡Este es el proyecto! ¡Miren la cantidad de dragones a la vez! ¡Ahí estamos! ¡Estamos aquí! ¡Miren! ¡Observen el paisaje! ¡Dios! ¡Qué épico! ¡Estoy siendo parte de la comunidad de los dragones! ¡Mirenlos! ¡Ah! Mirenlos Y así fue como viví una de las experiencias más únicas que he tenido en Minecraft Y la que fui parte de una manada de Ender Dragons Ahora solo tenía que esperar a que los dragones se fueran de la isla Pues ellos tienen la capacidad de reutilizar los End Gateways para alargarse de aquí Mientras tanto, yo estaría destruyendo los barrotes de portales Pues ya no eran necesarios y no podría eliminarlos en futuras versiones Con esto, me gustaría pedirte un like para apoyar este video Y si te lo puedes permitir, unirte a mi Patreon Ya que estaré dando recompensas exclusivas como este marco de Ender Dragons A ver, vamos a darle un beso a la dragona Dragona por Vax, gente Mira, lo está disfrutando Me está hasta moviéndome la lengua ¡Ah! Beso de 3, güey